Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros de France 24. Comenzamos. Siguiendo el ejemplo de la activista sueca Greta Thunberg, muchos jóvenes franceses también se están movilizando por el medio ambiente, una lucha por un mundo más verde, responsable y justo. Con marchas y acciones antipublicitarias y haciendo uso de las redes sociales, quieren interpelar al gobierno y a la opinión pública sobre la emergencia medioambiental y social y sobre los modos de consumo. Pretenden dar ejemplo y cambiar la mentalidad de comportamiento con soluciones para cambiar su entorno con la esperanza de crear un mundo mejor. ¿Quiénes son estos ecologistas jóvenes que se mueven por el planeta? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿En qué se diferencian de los activistas con experiencias? Las respuestas en la siguiente historia de Karina Shaw. Cada vez que puede, Sacha viene a ayudarle a Dominic a cuidar de sus animales en el corazón de Borgoña. Tenemos que agarrarla porque tiene un problema en la ubre. Este parisino de 19 años defiende la causa animal. No hay nada más inocente que un animal. Y les hacemos mucho daño. Los matamos para comérnoslos y no se merecen en absoluto que los tratemos así. Solo tenemos que darles la libertad que se merecen. Y eso es lo que tienen en el santuario. El santuario está ahí para darles un respiro. Dominic dirige el santuario. El mayor santuario de animales de granja en Francia. Aquí, 800 animales, ovejas en su mayoría, viven en relativa libertad en 100 hectáreas. La mayoría de ellos fueron abandonados o entregados por criadores, asociaciones o individuos. El santuario funciona gracias a las donaciones. Por lo tanto, toda ayuda es bienvenida. Corro más despacio con mi rodilla y para atrapar a un animal es mejor de a dos personas. Estos son pequeños, pero cuando hay un carnero que pesa 80 o 100 kilos, no es lo mismo si estoy sola. Aprovecho cuando Sasha está acá. Y cuando se va, queda el sasto. Sacha se volvió vegano hace cinco años. Le indignaban las condiciones de crianza y de sacrificio de los animales de granja. No come carne, pescado ni ningún producto animal. Hizo de su amor por los animales un combate. Todos esos animales detrás de mí no estarían acá si no los hubiéramos salvado de los mataderos. Esto les permite tener una vida natural, como debería ser. Es decir, en paz, con los suyos y no degollados. Dominique solía ser criadora. Al igual que Sacha, ahora anhela un mundo sin pesca, caza o incluso agricultura. Todo en nombre de una proclamada igualdad entre especies. Deberíamos dejar que el criador elija. Que elija decir sigo criando ganado tradicionalmente o me convierto en paisajista. Es decir, sigo cuidando a los animales para que cuiden la tierra o simplemente los tengo como si fuera un gran zoológico. ¿Por qué no? Sería un mundo fantástico. Ese es nuestro sueño. Sacha quiere creer en este mundo ideal. Para financiar refugios como este, estos nuevos activistas esperan algún día poder contar con ayudas europeas. Mientras tanto, la liberación animal ya tiene su himno y su video. Aquí vemos a activistas estadounidenses tomando una carnicería y sacando a las gallinas de sus jaulas. Lo que es genial es que todos son jóvenes, míralos. Los jóvenes son quienes van a cambiar el futuro. No tienen que darse por vencidos. De vuelta en París. Nos encargamos del Sara. Para estos jóvenes activistas, los derechos humanos y el clima son la misma lucha. Se preparan para una operación de etiquetado. Solo tenemos que ver a dónde vamos porque no están todas las marcas. Su objetivo son las 83 marcas que fueron puestas al descubierto por un estudio australiano. La idea es alertar a los consumidores señalando las marcas cuyos productos serían el resultado del trabajo forzado de los uigures, una minoría musulmana perseguida en China. Durante dos horas ponen sus etiquetas en los productos y pasan algunos sustos en el proceso. ¿Cuántas etiquetas pusieron? Cuatro, cinco, seis, siete. Me asusté con la última porque la chica te estaba mirando justo cuando la estabas poniendo. Corren el riesgo de ser demandados por degradación o difamación. ¿Y qué piensan tus papás de esto? Prefiero no responder esa pregunta. En mi caso, mi mamá me apoya totalmente. De eso es genial. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Ok. Aunque cuando estuve detenida no estaba tan feliz. Jessica, por su parte, tiene 17 años. Nuestro movimiento se basa en el hecho de que no podemos resolver todo lo social sin resolver todo lo ambiental y viceversa. Desde hace años que se han hecho manifestaciones y no han logrado hacer una diferencia. Y ahora, a nivel ecológico, tenemos que actuar. Hay una verdadera emergencia. Para mí la desobediencia civil es un medio. Debemos presionar más a los grupos, a la comunidad. Hace una semana que estamos haciendo esto. Y como resultado, 7.000 personas más siguen la cuenta de Juventud por el Clima. Juventud por el Clima, un colectivo inspirado por la activista sueca Greta Thunberg. Jessica se unió al grupo el pasado mes de mayo. Pero su compromiso contra la moda rápida viene de antes. Ahora estoy haciendo un top para una amiga mía. Todo lo que hice fue coger un poco de tela de un vestido e hice un top. Lo cosí aquí y luego lo coseré acá. La colegiala aprovechó el confinamiento para rehacer parte de su vestuario. Su ropa es toda de segunda mano. O casi. Esa es una chaqueta de cuero que compré en una venta de garaje por 10 euros. Esta es una chaqueta que tengo de cuando solía comprar moda rápida. Así que es de Sara. Pero ya no compro en Sara, por supuesto. Como resultado de su activismo, Jessica también decidió cambiar de rumbo en sus estudios. Solía querer trabajar en la moda, para hacer marketing. Pero en el último minuto cambió de opinión porque vi la película Minimalista y me di cuenta de que no podía apoyar este sistema de consumo excesivo. Para defender la causa, difunde sus creaciones entre sus suscriptores. Según ella, es difícil prescindir de las redes sociales, a pesar de que éstas consuman mucha energía. Si no tenemos esa comunicación a escala global, entonces no podemos detener el problema, no podemos actuar concretamente. Jessica no es la única que ha cambiado sus costumbres y compartido su experiencia. Camille y Solal decidieron dejar de viajar en avión desde hace un año y medio. Este es el sombrerito y vamos a seleccionar nuestro destino con Camille. ¿Cierto, Camille? Tengo mucho miedo. Saca uno. Dice A. Dice, subir al volcán más alto de Francia. Ok, vamos. Estos estudiantes de 22 y 24 años publican los vídeos de su travesía en las redes sociales. Y nos vamos, tenemos cinco días. También esperamos darle ganas a la gente de irse de vacaciones en Francia sin avión, sin dinero, simplemente así, sin planearlo. Va a ser genial. La primera etapa, antes de los volcanes de Auvergne, es salir de París. Cuestión de unos pocos minutos. Nos van a llevar. Es muy amable, nos salva la vida. Viajar pidiendo un aventón, dormir en la casa de alguien. Para Camille, la decisión de dejar de viajar en avión surgió después de calcular su huella ecológica. Casi no comía carne, no compraba ropa nueva. Hacía mi mayor esfuerzo. Y aún así necesitaba dos planetas para vivir, tantos como un estadounidense promedio y me pareció una locura, porque pensaba estar del lado correcto y quitando los viajes en avión que hacía unas cuantas veces al año. Me di cuenta de que no necesitaba más que un planeta. Así que me dije, bueno, no más avión. El segundo paso es encontrar un lugar para dejar sus maletas antes del ascenso. Esta residente local los ayudará. Les ofrece llevarlos al punto de partida de la caminata. Cada vez hay más y más, pero creo que tienen razón. Los apoyo al mil por ciento. No es fácil. Sería complicado hacer lo que hacen con, digamos, dos niños pequeños. Los viajes en avión son responsables del 3 al 5 por ciento de las emisiones globales de CO2. Con sus imágenes y miles de vistas en las redes sociales, Camille y Solal quieren mostrar que existe otra forma de viajar, más limpia, incluso más gratificante. Ellos no tuvieron la suerte de irse de vacaciones. Así que para mantenerse ocupados y concientizar a los jóvenes sobre las buenas costumbres ecológicas... La llenas un poco, así. Ibrahim organiza jornadas de limpieza. Es voluntario en una asociación. Te voy a ayudar a llenar tu bolsa. Veo que te cuesta. ¿Ves? No la llenaste bien. Alan estuvo en el primer desafío de limpieza que hicimos. ¿Te acuerdas, Alan? Sí, estuvo bien. Después los otros barrios hicieron lo mismo y así empezó todo. Aquí, la batalla por el planeta se libra en las calles. Tenemos que hacerlo, o si no, nadie lo hará por nosotros. La gente critica mucho a Garch. Es una de las ciudades más pobres de este departamento. Tenemos que cambiar la imagen que la gente tiene de nosotros, limpiando la ciudad y también haciendo otras cosas. Y lo primero que hay que hacer es limpiar. Es por eso que recojo la basura. Me parece que deberían poner más basureros. Por ejemplo, en esta calle no hay ni uno. Pero les importa un comino. Botan la basura al piso de todas maneras. No se acaban de tomar sus bebidas cuando ya están botando las latas por encima de la cerca. Vamos, chicos. Tenemos que cerrar las bolsas. Cierren las bolsas, por favor. Al mezclar jóvenes de diferentes barrios, estas jornadas de limpieza han ayudado a aliviar las tensiones. Hoy sueñan con un futuro mejor. Los dos barrios entendieron que no sirve de nada pelearse por un barrio. La ciudad está en calma. Ya no hay riñas. Todos pueden ir a donde quieran. Antes no se podía ir a otro barrio. Ahora se puede. Ahora podemos ponerlo en nuestro currículo. Los jefes de las empresas pueden decir, ah, hiciste el desafío de limpieza. Escuché hablar de eso en la tele, en otros países. Así que es un orgullo. También es un orgullo que se hable de nuestra ciudad positivamente. Exacto. Ahora estamos orgullosos de nuestro barrio. Este tipo de acciones son repetidas en otras ciudades de Francia. Sascha terminó de ocuparse de las ovejas. De vuelta en París, hace sus compras en esta tienda especializada en productos veganos. Este es queso como para fondue. Sirve para hacer gratinados y se parece mucho al queso de verdad. Esto es tofu con ajo de oso. Tiene muchas proteínas, así que es interesante desde el punto de vista nutricional. Según él, tener una dieta vegana es fácil, no es muy costoso y es bueno para el medioambiente, aunque con algunos problemas. En Francia, lamentablemente, todavía no hay muchas alternativas que sean realmente locales. Así que si queremos productos de calidad, buenos y a precios razonables, lamentablemente no hay todavía una verdadera oferta local. En su casa, todos se volvieron vegetarianos debido a su influencia. Su madre es la única que todavía come pescado. En el menú de hoy, ensalada, tartiflete vegetariana, salchicha vegetariana y otras alternativas a la carne. ¿Qué es esto, Sascha? Tofu con ajo de oso. Eso me lo como así. Sí, es bueno. Los convenció. Empezaste a ser vegano cuando tenías 14. Yo tenía 11. Cuando tienes 11 años, comes carne y tu hermano mayor te dice, estás comiendo cadáveres. No te dan muchas ganas de escucharlo, pero lo repetía tanto que después de un tiempo nos interesamos y entendimos que tenía razón. Al principio era mucho más agresivo porque cuando descubres una verdad que está escondida, quieres gritarla a los cuatro vientos, quieres que la gente tenga esa epifanía que tienes cuando te vuelves vegano y tratar de hacer que el mundo se vuelva vegano lo más rápido posible por los animales. Al igual que ellos, cada vez más adolescentes están dejando de comer carne. La cuestión del bienestar de los animales se ha convertido en una parte importante del debate nacional. Las vacaciones de Camille llegaron a su fin. A su regreso a Overnia, la actinista fue invitada a participar en un debate en la Universidad de Verano de Medef, el Movimiento de Empresas de Francia. Frente a unos empresarios que están lejos de simpatizar con su causa, Camille critica un modelo de crecimiento que es nefasto para el planeta y para la humanidad. Creo que el mundo empresarial actual está cansado, al igual que la democracia y la política. Y tenemos que atrevernos a reinventar todo eso. Tal vez eso signifique trabajar menos por un bien más grande. Depende de ustedes. Este es el Medef. Así que la cuestión de trabajar menos no es muy atractiva. ¿Saben cuántas personas mueren por la contaminación del aire cada año? 50.000. No tengo las cifras del COVID presentes, pero son unos 30 o 40.000. Así que esto nos concierne a todos. Un choque de culturas que llamará la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Este año Camille suspenderá sus estudios para dedicarse plenamente al activismo por el medioambiente. A pesar de todo, estos jóvenes activistas pretenden dar ejemplo y crear cambios reales. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, tras24.com, para ver esta emisión y también las anteriores. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!